Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I want to see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I want to see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together